¿Listo, Capitán? Estoy listo. Eso era muy extraño, pero bueno. Mira, 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 mira. Ahora yo me quedo en la defensa y este va a ser tu partido, ¿eh? ¡Está! ¡Es mi balón! ¡No! Mira, 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 mira cómo me la llevo, cómo me la llevo. Justamente pensaba... Pero yo aquí los voy a explotar. Bueno, 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 bueno. ¡Ese imán! ¡Toma! Exploteco. No, no, espérate, espérate. ¡Qué haces, qué haces! ¡No, no! ¡No! ¿Qué haces? Sí, sí. Ya ves que yo en portería soy peligroso. Lo acabas de comprobar. ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ayúdame, ayúdame, por favor! ¡Que no tengo nada, que no tengo nada! ¡Lo demolí, lo demolí! ¡No, se me fuese! Espero que la tengo muy fácil. No, puede ser, es que no tenía turbo y se me... Vamos abajo, vamos abajo. No puede ser. Ah, no, está congelada ahí. Estoy en portería, estoy en portería, ¿eh? Ok, la tengo, es mí es, mí es, mí es, mí es, mí es, mí es. ¡Vamos, la tienes, la tienes, la tienes! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Tuya, tuya! ¡Ya sacan! No fue de los dos. ¡No! ¡Toma, demolición! A ver, ¿dónde estás, dónde estás? Estoy en portería, estoy en portería. ¡Uh, qué buen centro! ¡Tú tranquilo que aquí yo! Yo teletransporto, no sé por qué. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uf, me va a botar, me va a botar! Podría que me bote antes del último golpe, ¿eh? Eso es muy peligroso. ¡Ojo, qué hace, qué hace, qué hace! Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pero yo la saco. ¿No te esperabas esto? Yo no me lo esperaba. Ni yo, ni yo me lo esperaba, güero. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Sácala de ahí! Yo aquí en defensa ya sabes que soy una roca hiperotrable. Y me teletransporto encima para hacerles la jugada ahí. ¡Viste! ¡Vamos! ¡Mira, de espaldas, toma! ¡Oh, qué buena, eh! Esa es muy buena. ¡Vamos! Ok. No hay que sacar pinchos porque eso sí nos la va a poner peligrosa, eh. Vamos, necesito turbo, necesito turbo. Eh, tengo el chupón, si quieres me lazo. Yo también lo tengo, y... ¿A dónde fue? Uf, estuvo cerca, eh. Vamos, vamos. No la mete, ¿no? Vamos, 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 vamos. Creo que la agarro en caída. ¡Tum! Hería uno, eh. Puede ser. Ok. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. No estamos mucho en bajar, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si las entras, tengo el chupón para irme al ataque. ¡Uf! Creo que la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Ahí está, es tuya, tuya, tuya. ¡Vamos! ¡Tuya! ¡No! Necesitamos bajar, necesitamos bajar. No, puede ser. ¡No! ¡No, lo fallaron! ¡Fallaron, por favor! A ver, tranquilidad. Necesitamos tranquilidad, eh. Nos estamos alterando aquí. Es que está muy tenso el partido. Si te das cuenta, es un 0-0 y llevan dos minutos. Depende todo de mí. ¡Y toma! ¿Cómo? ¡Toma! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiero ver eso? Es un gol de chilenita. A ver. ¿Vean? Fue un buen gol, eh. Sí, sí, sí. Bueno, fue un buen gol porque ese nos pone adelante, eh. Eso sí. Nos va a desmotivar a los contrarios. Y se va a vender su debacle. Exacto. A ver. Ahí está, mira, mira, mira. Está sola. Si logras entrar por el suelo, o sea, por abajo, la tengo yo. Tengo el gancho. O sea... ¿La despejo? ¿Despejala? ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Uh, qué buen gol! ¡Gol, gol! ¡Dime qué gol! ¡Dime qué gol! ¡Que entra, que entra, que entra! ¡No, no, no! ¡No, pero yo! ¡Ij! Si hubiera entrado, hubiera sido un gol impresionante, eh. Hice la de kamikaze y no pude pasar ahí. ¡Oh, oh, oh! ¿Problema? ¡Pincho! ¡Ok! Sí, pinchos, 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 pinchos. ¿No sabe lo que hacer? ¿No sabe? ¡Híjole, yo tampoco sé! Sí sabe, sí sabe, sí sabe, Max. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡Ahí está el otro! ¡No! Me regreso a la forcería, me regreso, me regreso, me regreso. Voy a agarrar turbo, voy a agarrar turbo. ¿Vamos? ¿Vamos? Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. La congelo porque se ve muy peligrosa, eh. ¡Eh! Sí, adiós, ¿qué esperabas tú? ¡Y encima la puta! Buena, buena, buena. ¡Tuya, tuya, está tuya, tuya! ¡No! ¡Rematala! No, bueno, ya. No, 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 me regreso, me regreso. Tenemos que mínimo asegurar ese 1-0. ¡Uf! Muy tenso el partido, eh. Es tensión al límite. Me averiaron mi carrito, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que mantener el resultado. Eso es lo que nosotros queremos. Ahí está, ahí está, ahí está. La tiene, la tiene. Buen amigo, buena. Hijo. ¿No? La perdió, la perdió. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está sucediendo? Ahí está, eh. ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yo, yo! ¡Oh, por favor, por favor! ¡No! ¡Oh, qué portero! ¡Qué portero! ¡Y esto es mío, hijo! ¡No, se me la tomó estrella, lo hace! ¿Qué pasó? ¡Simulator! Oye, mínimo, mínimo llevan gol mis delanteros. Yo, en defensa, he estado impenetrable. Impecable. Bueno, las dos, ¿no? ¡Qué buena, eh! Ahí está, ahí está, ahí está. Mía, 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 mía. Yo lo tengo y... ¡Toma! Esto está cerrado, eh. Esto está ya finiquitado. Ya no hay forma de que el equipo no remonte ni nada. A menos que el portero se vaya. A menos que... El portero nunca se va. El portero regresa y yo regreso con esto. ¡Híjole! Te transporto y no le hace nada. ¿Qué pasa? Es mía, es mía y la tengo. ¡Híj! Porta, no importa. Ganamos y quedaste en primer lugar tú, ¿no? ¿Tú? Mira, dale al click. Te enderezas con la S y te vas. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Híjole!